¡Hola, hola! Mis bombones, bienvenidos a un nuevo video del canal. Yo soy Saori y hoy estoy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes y muy contenta porque traemos un nuevo sorteo. Primero que nada, hoy es lunes, así que bueno, vamos con todos los ánimos y les deseo que tengan una gran semana. ¿Qué arma vamos a sortear? Vamos a sortear un arma que a mi parecer se va a volver la nueva meta del juego en esta temporada. Van a ser 10 armas para Titan, 5 que vamos a escoger del canal o por el canal oficial de Pinceladas y 5 en este canal. ¿Qué arma es Saori? Bueno, vamos a ver el arma que estamos sorteando. Aquí tenemos el Titan que actualmente uso, que es el Muromets, pero él no tiene las armas que vamos a sortear, así que vamos a cambiarlo. Aquí tenemos el Indra, que es el nuevo Titan, como les comenté anteriormente y bueno, como todos ya lo saben. Y el arma que vamos a sortear es esta que estamos viendo aquí. Vamos a ver los detalles de esta arma. Aquí podemos verla. ¿Ven ahí? El detalle y el resumen. Daño 33.648. Un alcance de 500 metros y un tiempo de recarga de 5 segundos. Nada mal. Así que la escopeta es una escopeta de energía que va a disparar 4 proyectiles esféricos de electricidad y van a colocar más lento el robot cuando acertemos el disparo. Es muy potente, pero de baja presión, así que mejor reservarla para el combate cercano. Va a hacer más daño de cerca. Esto es muy bueno tenerlo en cuenta, mis bombones. Ya saben que participar es súper fácil. Solo deben estar suscritos al canal, dejar un like en este video y dejar un comentario con su idea y su plataforma. Y también comentarnos por qué les gustaría ganarse esta arma. Recuerden que si ganaron el mes pasado, no deberían o no pueden volver a ganar este mes, porque la idea es que todos tengan oportunidad de ganar un premio en nuestros canales. Bueno, mis bombones, esto era lo que quería compartir el día de hoy. Los quiero. Bye, bye.